Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby. Check it, 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 check it. Vamos, eh, dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Tú la ves, cómo hacer lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa, con las curvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 checky. Shaky, 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 shaky. Tú la ves cómo hacer lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo es la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y encandela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean, sin ti al duty cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la cueca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este parrro. Shaky, 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 shaky. Shaky, 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 shaky. Chacky, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Va, pa, va. Chacky, chacky, chcay, chacky, tú la ves. Tiene una satuca en esos pies. Terremoto, remoto, remoto, terremoto, 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 supported duro. Terremoto, 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 Fuimos. Que muevas todo lo que tiene, que muevas todo lo que tiene. que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. 00 Y tú la ves como ya te dira al revés. Ay, en la zona E. Jaja. El Daddy Yankee en el rey del micro. En la impro, como me filtro, por eso chistro, ja, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye Rome, que pa' esta liga no se asomen, ja, ja, one take.